I feel of discontent, I finally facing it all, fearless Hey, buenos días, buenos días mi gente, como están todos, bendiciones para este día Mi gente, en esta ocasión voy a montar con un amigo que se llama Joel Valerio Para Moca, no olviden suscribirse, darle like, compartir los videos Enduro con Carlos Enduro con Carlos, por eso que cada día somos más Hey mi gente, aquí estamos en Moca, con mi amigo Joel Vino desde Estados Unidos a montar con Enduro con Carlos, nuestra gente Que nos sigue y nos apoya, hay un saludo en especial allá Un saludo allá para el Dr. Robinson Y los muchachos de la barbería, Luis y Gilberto Un saludo desde aquí, que vamos a ver si rompemos este día Primer día aquí Hey mi gente, un saludo para el Dr. Especial Un saludo en especial para el Dr. y que se sane Y pronto lo esperamos por aquí para dar una vuelta con él también Vamos a calentar esta nave, a ver como es que están, están muertos A ver que es lo que Esa es la máquina de Joel Vamos a ir mambo mi gente Ahora estamos en KTM Vamos a ver que es lo que es con KTM Hey mi gente No olviden suscribirse y darle like, compartir los videos Por eso que cada día somos más Por aquí atrás Hey mi gente Ahora vamos para donde está el grupo a juntarnos Vamos para ahí Vamos para allá mi gente Bien duro con Carlos Cada día somos más Mi gente Suscríbete y darle like Compartan los videos Hey La casa de los acotados El cementerio compay Para allá vamos toda de temprano ¡Suscríbete y darle like! ¿Qué competitors? ¡Suscríbete y darle like! Los de hecho van con nosotros Nosotros vamos con ellos Hey mi gente de Enduro con Carlos Puedo hacerle un pano y no estoy suyo Claro hay una gente que no le gusta que le graben sus motores y despues lian evitando asi se da con los 6 nombres claro claro mi gente esta enduro con carlos estamos aqui en moca compartiendo con estos tigres aqui tenemos el dueño de esa maquina que la tiene Jabila mi gente quiere mandarles saludos a alguien ya no voy a grabar hoy te voy a dejar el mambo vamos el mambo hombre ya me lo dejaste a mi vean lo que se va a entrenar hoy en el monte algo nuevo de caja entrenalo hoy y 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 disfrutando con esta gente de mosca aquí activo activo mi gente y 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 yo el valerio activo activo mi gente y mi gente pero qué belleza hombre la loma de nuestro país todita son bonita hombre y 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